El día de hoy ponemos a disposición de la ciudadanía 300 patrulleros más que nos permitirá cubrir con un patrullaje adecuado los principales distritos de nuestra capital. El hecho mismo de tener un patrullero en la calle ya es un acto disuasivo contra la delincuencia y eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, bienvenidos a estos patrulleros bienvenidos porque esto les permite a la policía trabajar en mejores condiciones. Gracias. 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 Gracias.